Vamos a repasar lo que está pasando en la Copa de la Liga en estos momentos. Hay partidos que se están jugando. Los dos primeros finales los tuvimos en la tarde de hoy y aquí van los goles de esos encuentros. Ganó Lanús 1-0 a Sarmiento, lo levanta el equipo de Rondina. Gol de Boji, un golazo para la victoria del conjunto Granate, que sí viene levantada en este campeonato. Tres puntos importantísimos para el conjunto de Zielinski. Vamos a ver otra vez la acción para lo que terminó con un remate que se clavó arriba en el arco de Sarmiento. Que reiteramos, se están necesitando puntos. Y el otro equipo que no levanta es el de Pipo Gorosito. Perdió Tigre hoy con defensa y justicia. Golazo de Lubita Fernández, el santafesino para la victoria del Conde Varela. 1-0 sobre Tigre. Rumores de posible alejamiento de Pipo Gorosito en victoria. Ya hubo cánticos hoy contra los jugadores, también contra el cuerpo técnico encabezado por el ex entrenador de Colón. victoria de defensa que siempre, siempre se mezcla en la pelea. Y hoy terminó ganando 1-0 con este desborde de López. Y la definición de Lubita Fernández, así de zurda al ángulo.